Linda charapita de mi vida, eres como el ave volador Linda charapita de mi vida, eres como el ave volador Pasa todo el día en el campo, sigue interesarte nuestro amor Pasa todo el día en el campo, sigue interesarte nuestro amor Con mi guitarrita voy cantando, para yo alegrarte el corazón Con mi guitarrita voy cantando, para yo alegrarte el corazón Este es el conjunto de los capitanes, Chota es el pueblo de mi amor Este es el conjunto de los capitanes, Chota es el pueblo de mi amor Gracias producciones musicales, la voz peruana Aquí estamos tus amigos, Abner, de Abdias, Perales Díaz Y tu caucil del amoroso Con niñas mujeres tan hermosas, que llenan el alma de emoción Con niñas mujeres tan hermosas, que llenan el alma de emoción Son paranganitas y muy bonitas, por eso les canto esta canción Son paranganitas y muy bonitas, por eso les canto esta canción Con tus miraditas y hechiceras, y me ponen fuerte a disparar Con tus miraditas y hechiceras, y me ponen fuerte a disparar Con tus miraditas y hechiceras, y me ponen fuerte a disparar Buena, José Vega Montesa Ahí están nuestros hermanos de la Policía Nacional del Perú Una vida que cuide su vida Siempre capitanes de Chota, conquistando a todo el Perú La Policía Nacional del 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 Perú